Saludos a todos, que es la que hay. A continuación van a ver un build maximizado que se ha convertido en mi build favorito en el juego, sobre todo los builds que he probado. Y la razón es porque este build puede hacer mates en contacto al nivel más alto, mete triples de todos lados en la cancha consistentemente y en adición a eso tiene la velocidad y la aceleración al máximo, lo que lo hace prácticamente indefendible. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K20, trucos, consejos y gameplay, suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Ok, vamos al build. Ustedes saben que hace una semana yo les subí exactamente cómo crear este build que estoy haciendo aquí y les dije que en mi opinión esto era un demigod en el juego, basado en mi criterio, que es el siguiente. Que tenga un triple consistente, al menos sobre 80, que tenga la capacidad de hacerle mates por encima a cualquier persona con contacto y en adición a eso que tenga una velocidad indefendible, pero que también no se nos olvide que tenga una buena defensa. Y les garanticé que cuando subiese este jugador a 99.9 iba a ser prácticamente indefendible por la gran combinación de atributos e insignias que van a ver en este video. Veamos primero los atributos y quiero aclarar que esta imagen está en inglés porque al momento que subí a 99.9 y tomé la captura el juego estaba en inglés y no caí en cuenta, pero básicamente yo le iré leyendo las diferentes categorías si hay alguien que no pueda entenderlo. Así que no se preocupen por eso, van a saber exactamente de lo que estoy hablando. Lo primero que voy a mencionar es en los físicos, que es la parte de abajo, tenemos velocidad y aceleración, que son los primeros dos en 99, o sea, tenemos el máximo posible en el juego con este build. Tengan en mente que esto es el quesito de organizador puro y si no has visto cómo se crea este jugador y te interesa, hace exactamente tres videos atrás subí la creación de este jugador, pero también te lo voy a dejar en el área de la descripción por si te interesa. Y recuerden que lo hicimos con el quesito de velocidad y vertical y como pueden ver, tenemos 98 de vertical sin perder velocidad y aceleración. Eso es bien importante porque mucha gente hace este jugador con el quesito de velocidad y es totalmente innecesario. Estás dejando puntos de vertical en la mesa. De esta manera consigues ser más atlético con la misma rapidez. Así que eso es bien importante, especialmente para esos mates en contacto, que es parte de lo que están viendo en el gameplay de este video. En la categoría de finalización, que es la azul, tenemos la bandeja en carrera en 91, tenemos el mate en carrera en 85, lo que nos habilita todas las animaciones de contacto en el juego. Y tenemos el tiro de cerca en 91, que es algo que no se usa mucho, pero definitivamente no está de más tenerlo. En el área de tiro, que es la verde, tenemos 86 de media, 82 de 3. Así que tenemos un tiro muy consistente con el cual podemos sacar muchísimas verdes, incluso a larga distancia, ¿verdad? Dos, tres pies detrás de la línea puedes tirar verdes consistentemente. Ha sido mi caso tanto recibiendo y tirando como teniendo el balón en las manos antes de tirar. Tenemos el manejo de balón en el área de organización en 99, o sea, 99 de manejo de balón con 99 de velocidad es igual a 99 de velocidad con el balón. Y no me canso de decir lo importante que es este atributo, que aunque no lo vemos en los atributos del jugador, sí existe. Tenemos la velocidad con el balón al máximo, lo que nos hace prácticamente indefendible, sea frente a frente, sea corriendo el contraataque, no importa. Este jugador es el más rápido que puedes hacer en el juego, sin duda. Y mirando la defensa, para ser un jugador que se creó con el quesito que no es de defensa, sino con el quesito de organizador puro. Tenemos 80 de movimiento lateral en defensa, muchachos, sin activar el quesito de defensa, esto es clave. Tenemos 79 de defensa de perímetro, tenemos 77 de robo de balón y tenemos un rebote ridículo de 85. Este jugador rebotea de una manera increíble, no que sea algo tan importante para la posición de base, pero especialmente en el parque esto puede ser muy beneficioso. Y recuerden que si juegan con un pivot o algún defensor que utilice la insignia de líder defensivo en salón de la fama, estamos hablando de que todos estos atributos defensivos te van a subir 4 adicionales. Así que tendríamos rapidez lateral de 84, defensa de perímetro de 83 y robo de balón de 80. Muchachos, esos son atributos de un bidireccional básicamente cuando lo creas. Así que definitivamente este jugador lo hace absolutamente todo. Y mucha gente argumenta que el Two-Way Slashing Playmaker, que es básicamente el organizador penetrador bidireccional, es mejor que este, porque claro está, tiene mejor defensa. Pero la realidad es que con el 70 de triple que puedes lograr con ese jugador, no vas a conseguir un triple muy consistente de la parte de arriba, a menos que seas definitivamente una bestia tirando con Oscar bien tu tiempo. Y hablemos claro, la realidad es que la mayoría de las personas que juegan este juego no son así, ¿verdad? Somos promedio la mayoría. Quizás un 25% de los jugadores de NBA 2K pueden ser consistente tirando de arriba con 70 de triple. Ya le mostré los atributos, ahora vamos a ver las insignias. Y vamos a empezar con la categoría de finalización. Como pueden ver, tiene 13 este jugador y las tengo puestas de la siguiente manera. Acróbata, finalizador en contacto y resbaladizo en oro, finalizador implacable y matagigantes en plata. Y yo sé que muchos de ustedes se están haciendo la pregunta, ¿por qué no estás utilizando juego de pie sofisticado? La realidad es que esta insignia, para mí, si tienes buena finalización en cuanto a los atributos, tienes más de 80, no es necesaria. Si te pones la animación de bandeja de atleta alto, puedes hacer el hopstep fácilmente y puedes romper la defensa fácilmente sin esta insignia. Créanme, yo no la estoy utilizando y me va súper bien. Ahora, si te gusta hacer el horostep y otro tipo de movimiento como el giro, más allá del hopstep, pues definitivamente sí puedes ponértela, porque en esos casos sí es importante. Pero para mi estilo de juego, yo no uso mucho ese tipo de animación. Lo único que uso es el hopstep cuando ataco la pintura de vez en cuando. Así que no necesito tanto esa insignia, ya que solamente tengo 13. Para mí es mucho más importante acrobata que juego de pie sofisticado, por ejemplo, porque el juego de pie sofisticado te va a ayudar a que el movimiento rompa la defensa, pero acrobata es lo que te va a ayudar a que termines ese canasto luego de una bandeja avanzada, tales como el hopstep, el horostep o la que es en giro. Así que definitivamente si tienes que escoger entre las dos, acrobata es más importante. Aquí les voy a mostrar rapidito las de tiro. Esto es bien similar básicamente a lo que les enseñé en el último video que subí de las mejores insignias para todo tipo de jugador, donde enseño si tienes 10, si tienes 15, 20, 25 o 30 insignias de tiro, cuáles son las que debes estar usando. Y estas son exactamente las que yo mostré para 15 insignias. La diferencia es que me faltan dos, pero una vez saque esas dos, las vamos a poner en máquina verde impreciso para subirla a oro y lo vamos a dejar exactamente como lo ves en pantalla. Aquí les muestro cuáles recomiendo para 20 insignias de organización. No se las voy a explicar todas porque la mayoría ya la he explicado en la guía de insignias. Así que si te interesa una guía de insignia para cualquiera de las categorías, está en el canal. Lo vas a conseguir en el área de la descripción. Y aquí una de las cosas que quiero mencionar rapidito es primer paso rápido, manejo de 10 y manejo preciso. Las tres más importantes en mi opinión para romper la defensa y hacer una de dos cosas. Llegas a la pintura y la sacas o simplemente haces mate, ¿verdad? Tienes las dos opciones y eso es lo más que me gusta de este jugador. Finalmente las de defensa las tengo puestas como puedes ver ahora mismo. Algo que voy a mencionar rapidito es que la de cazador de rebotes la tenía puesta simplemente como un experimento ya que este jugador tiene el rebote tan alto. Y encontré que para el parque no está de más tenerla si tienes bastantes puntos de insignias como este que tiene 9. Pero sería mejor tenerla tal vez en esquivador de bloqueos de plata. Sería lo que yo estaría utilizando normalmente. Simplemente, ¿verdad? Estoy haciendo la prueba en el momento. Ahora vamos a ver rapidito las animaciones que estoy utilizando con este jugador. Esto ha sido a petición popular porque muchos de ustedes me han hecho la pregunta ¿qué animaciones debo ponerle a este jugador? Así que aquí tienen lo que yo estoy utilizando, lo que a mí me trae buenos resultados. En cuanto al tiro en suspensión, ¿verdad? Que es el tiro regular. Estoy usando base 98. Otra vez he vuelto a hábitos viejos porque ahora mismo siento que todos los tiros están rotos. El 38 es muy bueno, pero a mí me sirve más para recibir y tirar que para cuando tengo el balón. Así que viré otra vez para el 98, pero también puedes utilizar weight. Los dos son bien similar. Este lo mezclo con Rudy Gay y Larry Bird. Y la mezcla es 40% Larry Bird, 60% Rudy Gay. Aquí tienen el resto de las animaciones de tiro como tal. Quiero mencionar que las del poste yo no les presto atención porque yo no tiendo a jugar en el poste. Eso es rara a la vez, bien situacional. Así que realmente la suspensión 3 es la única que yo he encontrado con la que puedo meter bastante. Pero no es algo que utilizo regularmente. En cuanto a las animaciones de dribbling, estas son las que estoy utilizando ahora mismo. Nada particular, ¿verdad? Que quiera mencionar. Aparte de que Amago 3 es bien importante que lo utilices o también puedes utilizar Pro 1. Pro 1 o Pro 3 son los que te van a dar los amagos en los cuales puedes cambiar de dirección rápidamente. Y también puedes hacer como que vas a cambiar de dirección, pero seguir en la dirección que estabas yendo. Eso es bien importante. Y en mates y bandejas, la animación más importante en mi opinión aquí es Atleta Alto. Esa es la que te va a dar el hopstep chetado ese que es bien tramposo, ¿verdad? Que si lo sabes hacer bien, vas a romper la defensa constantemente. Pero no es que es indefendible. Esto hay manera de defenderlo. Mucha gente se queja de este movimiento, pero yo personalmente sé defenderlo bastante bien. Y sé de mucha gente que me han defendido a mí cuando lo estoy tratando de hacer bastante bien. En otro lado tenemos lo que son los mates de Russell Westbrook y de Kobe Bryant. Y no tengo nada más puesto ahora mismo. Esto me trabaja súper bien. A veces pongo los de Michael Jordan, pero ahora mismo no los tengo puestos. Y en adición a eso, en los que son de AliUps tengo los profesionales. Y los mates en contacto profesionales. Pero también tengo los de Elite. Y no lo ves en pantalla porque al momento de grabar las animaciones había bajado a 99.7. Y te lo quita de aquí. Pero lo tienes puesto todavía. Tan pronto tu jugador calienta y ese atributo vuelve a subir a 85 de mate en contacto. Esta animación se activa y sí la puedes sacar. Simplemente tienes que lograr llegar a 99.9 para poder comprarla y ponerla. Eso es todo. Si tienen cualquier duda o pregunta en cuanto a este build, me dejan saber en el área de los comentarios. Como les dije en el video anterior, para mí esto es lo que es un demigod en NBA 2K20, ¿verdad? Desde mi perspectiva, basado en todo lo que pueda hacer y la muy poca debilidad que tiene. Que sería en todo caso la defensa. Y en mi opinión no es débil en defensa. Simplemente no es un nivel Elite en defensa. Así que los veré en los comentarios con sus opiniones. Les pido que me ayuden a llegar a 500 likes. Y como siempre digo, si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video. Humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video, compartan el video. Nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo.